¡Ah! 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 En tu carnaval, en tu carnaval, siento de mano y de dueño el pasado ya, dictadores, malvados y gente normal, gente muy normal. Sé todas las respuestas que pueda imaginar, pero en frente de mí debe de estar, pero tenga muy claro, debe recordar que siempre le diremos la verdad. Y ya que está delante le voy a demostrar, aquí pasa Juan Carlos, el concejal, prepárense porque va a comenzar y ponga atención. ¿Y ahora qué? Espera que responda y ya está, pues crees que eres buen concejal, pero no eres el mismo de antes. Permitir que los grupos no tengan lugar, buscando excusas para no currar, y encima no hace más que quejarte. Y ya que estamos no podrías replicar, porque tu sueldo sigue igual, mientras se hunde el carnaval. ¿Por qué cobras pa' que la cabalgata por decreto la quites por no querer pensar? Que la gente que no vaya a la gala solo vea a la reina, el coso nada más. ¿Por qué cobras por cargarte dos días, el domingo y el martes, la pena de verdad? ¿Por qué cobras pa' que los chiringuitos te los hayan cargado? Ya no viene el idioma, porque cobras pa' que encima no escuche y no deja los grupos solo por cabezón. ¿Por qué cobras pa' ver cómo termina de extinguir una fiesta llena de tradición? Que te paguen con nuestra subvención, ya el buen rollo, te juro, se acabó. Ya está bien, si tú no te pabilas, te pabilo yo. Mira tu por donde es don Paulino, coño, esto está lleno de bandido. No se atreve a otra mirar, que le puedo hasta aflojar. Fuerte chapucero es este primero, cuando abre la boca tiembla hasta los cielos. Te dejaste sanidad, hay gente que cobre más. Y ahora que ya estás aquí, te respondo pa' ver si te enteras. Ellos estudiaron una eternidad, solo algunos consiguen llegar. Cientos de vidas consiguen salvar y preguntan por qué cobras más. Porque tú, sin embargo, estás pa' gastar y a la ruina no vas a llevar. Y te preocupas porque ganas más, pero no de mi puto hospital. Con el copago, con la sanidad, como está, con nuestra educación. Con nuestro güey en el tite, mamón, y ahora yo pido tu dimisión. Paulino, mándate a mudar. Ah, es hora que te vaya ya, mándate a mudar. Mándate a mudar. Hay una imagen que se repite cada mañana. Imaginemos que ella podría llamarse Juana. En este pueblo se ha criado, ella en Canarias vive aquí al lado. Ha dado el paso más valiente y ha denunciado. ¡Ahora se mira cada mañana y se pregunta si será cierto que la amenaza con que la asusta! Siempre se fría atrás los huesos cuando en la prensa ve los sucesos. Y se pregunta por qué cojones él no está preso. ¿Y la justicia dónde está para esa gente? Con una orden de alejar no es suficiente. Son tantos casos de mujeres que han denunciado y hallan la muerte. Porque la ley le aplica a un juez incompetente. ¿Y qué demonios va a pasar ahora con Juana? La policía no estará cuando haga falta. Cada mañana en este espejo solo es angustia la que reflejo. Porque no hay nadie con dos cojones en el gobierno. No, 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 veo gente indignada y un joven que grita quiero currar. Cuántas casas perdidas y familias que dicen quiero un hogar. Cuántos bancos malversan con nuestras ayudas de un país comprado. Y luego el gobierno va pidiendo ayuda a los mierdas que más nos quitaron. Esos grandes espacos de empresas y bancos ganando más. La crisis para el pueblo y es solo del pueblo y nadie más. Aunque soy un gran genio la sangre me hierve, me estoy alterando. Estoy indignado porque veo un pueblo que sufre viviendo callado. Y luchar, y luchar, y luchar para que no dejen de mamar. Pa' que se bajen los sueldos y no suban los infueltos. Es la hora que esto cambie ya. Al todo el rico que mama y la justicia que calla, siempre el pueblo es el que debe pagar. Deja de ser un esclavo, con tu vida no se debe jugar. Y luchar, y luchar, y luchar, y luchar para que no te vuelva a robar. Porque a veces tienes miedo y otra porque no hay los huevos. Esto tiene que llegar al final. Coge la razón que quieras y lucha con lo que puedas. Que es la hora que tú acabes ya. Deja de ser marioneta, porque nadie te ha prohibido luchar. Porque nadie te ha prohibido luchar. Y luchar, y luchar, y luchar. Y luchar, y luchar, y luchar.